Mi nombre es Antonio Mesas y soy el director de la Fundación Colores de Calcuta en India. Llegué en 2001 a Calcuta y el proyecto empezó en 2006 y desde esa fecha continúo aquí en Calcuta como director de la Fundación y supervisando los proyectos. Mi primera idea era trabajar con niños, con niños y con niñas. Entonces el primer proyecto fue una casa de acogida para niñas y adolescentes. En salud tenemos un centro médico en el barrio de Pilcana que llevamos sobre unos 15 años. Cada mes atendemos unos 2.000 pacientes y durante la pandemia tuvimos un papel muy importante en el barrio. Nuestra contribución al desarrollo de Calcuta es en salud y educación.